La sangre de Jesús 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 que se muestra en el libro de los hechos. La religión que se muestra en el libro de los hechos. Hay un lugar en la antigua Grecia, hermanos. Este lugar se llama Delfos. Delfos, ¿ok? Delfos es un lugar muy importante porque es el lugar donde se utilizaba una de las religiones más antiguas de aquellos tiempos. Y esta religión que pasó de los griegos a los romanos y que cuando Pablo llega a Filipos, pues se da cuenta de ella. Ahora veamos que Delfos, déjenme ver este mapa. Aquí está un mapa distinto, ¿ok? Entonces tenemos, se encuentra Filipos aquí en la parte de arriba, si la pueden ver todos. Y aquí abajo es lo que se le conoce como la parte de Grecia, esta parte de aquí, ¿ok? Y aquí se encuentra Delfos, si lo pueden ver ahí. Delfos, ¿ok? Entonces pueden darse cuenta lo lejos que estaba de Filipos Delfos, pero la importancia de Delfos en toda la influencia de todo el imperio griego. Una gran influencia que ellos tenían. Ahora, aquí se menciona en Hechos 16, versículo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, dice, que tenía espíritu de qué? De adivinación, ¿ok? Ahora, quiero que vean esta palabra, porque la palabra en griego es espíritu, neuma, ¿verdad? Neuma, ¿ok? Y luego aquí dice pizora, o puzora, ¿ok? Esta palabra, de ahí nace la palabra pitón. Y pitón, de ahí nace la palabra de la serpiente antigua, ¿ok? Entonces esto es muy interesante, porque en las religiones antiguas, las serpientes siempre fueron utilizadas en varios aspectos en cuanto a la idea general de lo que es la sabiduría. Todos sabemos que en Génesis capítulo 3, el diablo utiliza a una serpiente para engañar a Adán y para engañar a Eva, o para engañar a Eva y luego Adán. Y sabemos también en Apocalipsis capítulo 12, si lo podemos desde ahí brevemente, Apocalipsis capítulo 12, dice ahí en el versículo, Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Yo les enseñé hace muchas lecciones que la palabra tamim en en hebreo, se utiliza para cocodrilo, serpiente, reptil y a un dragón. Es una palabra muy antigua que hace referencia a los reptiles. Y claro, sabemos que la serpiente, como dice en Génesis, que utilizó este, el diablo, aquí en estos símbolos se le llama a el diablo, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y qué, y Satanás, diablo y Satanás. Entonces, cuando en Hechos capítulo 16, verso 16, indica que cuando empieza la obra del Señor en Filipos, y cuando empieza con Lidia, dice que el apóstol Pablo iba, dice, Aconteció que mientras íbamos a la oración, Silas, claro, Lucas al parecer, porque es el que está escribiendo el libro de Hechos, y también este Pablo, dice, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En griego diría, espíritu de pizora, esto es, espíritu de la serpiente pizón. Y entonces, por eso es importante conocer un poco de historia, para entender el contexto religioso que se vivía en Filipos. Porque la serpiente antigua, según veíamos, es el diablo. Pero esta serpiente, o esta muchacha, dice que tenía espíritu de pizora, ok, o de pitón, ok. Porque en la antigüedad, en la ciudad de Delfos, de donde nacen muchas de las cosas griegas, si Dios permite, estaremos en este lugar el año que viene, pizón, verdad, es lo que se conocía también como Delfos en aquellos tiempos. Y ustedes alguna vez han escuchado la palabra oráculo? Levante la mano, ¿quién ha escuchado la palabra oráculo? Levante la mano, ¿quién no sabe de qué estoy hablando? Ok. Oráculo se le entendía como las palabras de los dioses interpretadas. Quien tenía el oráculo, entendía lo que los dioses estaban tratando de decir. Y el oráculo de pitón, o de la serpiente antigua, o de Delfos, estaba situado una vez más en un recinto sagrado y estaba consagrado al dios Apolos. Y fue uno de los principales oráculos de la antigua Grecia. Levante la mano quien vio la película de 300, hermanos. ¿Alguien la vio? Ok. En la película de 300 se ve esta imagen de una sacerdotisa pitaira, que tiene el espíritu de pitón, o pitara, como en el caso de la muchacha de la adivinación. Porque estas sacerdotisas eran mujeres que oían lo que los dioses decían, que entraban en un trance y que traducían o interpretaban para darle la profecía o lo que sucedería en el futuro, con aquellos que iban a buscar la palabra de los dioses. Ok. Y entonces en la película se ve muy interesante esta parte. Bueno, nace precisamente aquí, en lo que es Delfos, situado en el Valle Pleisto, junto al Monte Parnaso, cerca de la actual villa de Delfos, en Fósida, Grecia. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Grecia, te lo súper recomendamos y te súper recomendamos también que estudies mucho, mucho en cuanto a los griegos, porque los griegos, no solamente Alejandro el Magno, pero ellos son realmente los causantes de que Estados Unidos exista en cuanto a la idea de democracia. Ellos establecen los principios de democracia tales como se conoce en el día de hoy y que se maneja desde el día de hoy en Estados Unidos. Los griegos, Delfos, verdad, si alguna vez puedo decir, verdad, es el lugar donde se encuentra, por ejemplo, el olivar más antiguo de todo el mundo. Creo que estamos hablando de más de 5 mil años de antigüedad. Ok. Y por ende, pues es un lugar que normalmente tiene muchísima, muchísima historia, muchísima historia, principalmente situada en la parte de esto. Y Delfos es un lugar principal. Se encuentra a 9.5 kilómetros a distancia del Golfo de Corinto, porque si tú ves el mapa, está el mapa así, esto es lo que es Grecia el día de hoy, lo que se llama Acaya. Ok. Macedonia, de aquí recibe la visión Pablo. Pablo quería ir para acá y le dice el espíritu, no vas a ir para acá. Y por eso Pablo fue para allá. Y esta parte de Grecia, todo esto es lo que es el día de hoy Grecia, pero claro, contando con todas las islas griegas. Entonces, Delfos se encuentra precisamente aquí y Corinto se encuentra acá abajo y esto es el Golfo de Corinto. ¿Se dan cuenta? Acá se encuentra Olimpia, de donde comenzaron las olimpiadas. Ok. Y Atenas, pues se encuentra en la parte principal de aquí. En la parte de abajo se encuentra la isla de Creta, de donde nace toda la mitología griega. Toda la mitología. Nosotros estuvimos hace dos años en este lugar, Lili nos acompañó y fuimos a ver el Palacio de Kenosos y fuimos a ver la cueva. El lugar donde nace la mitología griega, donde inicia la mitología griega. Es más, esta isla de Creta, en la parte de aquí atrás, se encuentra la isla, la playa más hermosa de toda Europa, toda la arena es de color rosa. Es increíble. Es la más hermosa de toda Europa, literalmente. Muy hermosa la playa. Y de aquí, aquellos que establecieron Filipos tenían como convicción algunos de los dioses que miraremos en la religión griega, que establecen santuarios en Filipos y que por eso no es raro que esta muchacha con espíritu de pizora o esta realmente no era una sacerdotisa como tal, pero como que se creía ser una sacerdotisa en esta ciudad. Esto es que la gente creía muchísimo en ellos y para saber las suertes o el futuro, iban a preguntarles a ellas, ok, ¿cómo le hacemos? ¿Qué pasa? ¿Me voy a casar? ¿Vamos a ganar la guerra? Eran literalmente los oráculos de los dioses de aquellos tiempos. Levánta la mano que me está siguiendo más. Ok, muy bien. Entonces, en el caso de Delfo se encuentra precisamente muy, muy cerca, muy cerca de Corintios. Por eso, cuando tú ves todas las iglesias de Cristo gentiles, una de las cosas principales es ver el fundamento de la religión griega, grecorromana. ¿La entiendes bien? ¿Entiendes por qué tenían estos problemas los corintios y por qué tenían estos problemas los Filipos y los de Tesalónica? Eran problemas normalmente que tenían que ver con religiones, con mitología griega, con los dos dioses griegos, con el coito, porque para ellos el sexo realmente era parte de una religión, no se veía como se ve el día de hoy, era totalmente distinto. Entonces, por eso se debe entender de esta manera. Ahora, Delfino, por eso se le llama Delfos, es el nombre del dragón mitológico, quien custodiaba el oráculo antes de la llegada de Apolos. Según la mitología griega, Apolos se convirtió en delfín para atraer un barco cretense, de Creta, como les mencioné, del que quería utilizar a la gente como sacerdotes, quienes edificaron un templo que se le llamó Delfinión, el templo de Apolos. O sea, cuando tú vas a Delfos, lo que ves es el templo de Apolos, que según la mitología griega, que no es real, Apolos fue hacia Creta, se convierte en delfín y los jala en su barco y los trae hacia Delfos y edifican un templo hacia Apolos, el cual se llama Delfinión. Y este templo fue dedicado totalmente a Pita, Pita Pitón, esto es a la diosa o al dios dragón, al dios serpiente. Es el santuario según el nombre y los escritores como, verdad, Homero, y ahí pongo la referencia, son quienes escriben acerca de este dragón y de esta serpiente, ok. Ahora, vean aquí, esta es una vasija que se encuentra en las ruinas, en Corinto, y se vende, cuando hemos ido a Corinto, la venden en todos lados, así que la gente si me está viendo por los medios o me están viendo aquí, ahora van a entender esto, dicen hermanos, ¿qué significa esto? ¿qué significa aquello? Pues se los voy a explicar brevemente, ok. Aquí lo que tenemos es literalmente lo que sucedía dentro del templo Delfinión. Estamos viendo el ritual al cual se le está preguntando, verdad, a esta sacerdotisa de Pizora o de Pita, se le está preguntando qué ha de suceder. Y vamos a ver varias cosas, esto data al siglo mucho antes de que Pablo estaba ahí, ok. Vamos a ver algunas cosas importantes, podemos ver primero lo que tiene en la mano, que es como una de olivo, se pueden dar cuenta ahí, sí de olivo, sí. Ok, una charola, la cabeza cubierta, una silla, lo cual era importante y abajo una grieta. Y este rey, que puede ser rey o puede ser Apolos, le está preguntando o le está diciendo qué se debe de hacer. Ok, levanta la mano que me está siguiendo manos. Ok. La palabra misma, serpiente o dragón, viene del vocablo Pizomai. De ahí viene la palabra Pizón. Y la palabra significa pudrir. ¿Por qué? Porque en la metodología grega lo que hace Apolos es que agarra la serpiente, la mata y la serpiente se pudre. Ok. Por eso se le llama así. Pero también puede venir del vocablo Pizomai. La cual significa informarse y aprender, lo cual hacían estas sacerdotisas. Estas informaban para aprender lo que los dioses le decían a la gente, lo cual indicaban las funciones del oráculo. De ahí viene la idea de la palabra Pizomisa o Pizia, serpiente, nombre de las sacerdotisas. Así que, ¿cuál es el nombre correcto de las sacerdotisas? Pizomisa. Así se le decía. Por eso, cuando vemos esta parte de Hechos capítulo 16, en el versículo 16, dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Así se traduce en español. Pero en griego dice, una muchacha que tenía neuma, espíritu de puthora. Esto es, de la serpiente antigua. Levante la mano que me está siguiendo manos. Si ves como una palabra desglosa toda esta información tan interesante. Ok, tal vez solamente para mí. Entonces, estas mujeres sacerdotisas del templo eran quienes interpretaban las serpientes. En este dibujo muy interesante, esta pintura, ¿verdad? Que la hace John Collier, un retratista, pre-rafalita, en 1891. Se muestra, o sea, él ve esta imagen de la arcilla, del barro, de la olla, y trata de interpretar lo que hacen. Y hace un muy buen trabajo, ¿eh? Porque lo que hace es que tiene la parte de los laureles, dije olivos, los laureles, perdón, el laurel. La otra tiene la charola. Y luego hay una grieta en la parte del medio de donde está saliendo vapor. Porque la mayoría de los templos estaban cercanos a lugares donde había aguas termales. Y lo que hacía es que los edificaban para que el agua termal pasase por abajo. Se hacían grietas en forma intencional para que cuando esto pasase, las sacerdotisas, las cuales se llaman pitonisas, tomaban un poco de agua termal, tenían la capacidad totalmente de entrar en trance y de esta manera podían interpretar lo que le decían a través de esto. Por eso en la película 300, lo que se está viendo es vapor, aunque en la película cometen unos errores, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Se ponen así como un cierto tipo de altares de donde está saliendo el vapor y lo que está haciendo la pitonisa es que entra en un trance. ¿Llegamos a ustedes la película, hermanos? ¿Quién recuerda la película? Ok. Está este hombre de Esparta. Esparta se encuentra literalmente muy cerquita de Atenas. Está Atenas, está Esparta, está Delfos y cuatro o cinco horas está Filipos. Así que se encuentra de esa manera. Entonces, ahí donde está Esparta, hermanos, la película 300 va al este del rey de Esparta y quiere ver quién va a ganar. Ya habían sobornado a aquel hombre, al oráculo, y entonces cuando llega, literalmente quiere ver y lo que hacen es que, quiero ver quién va a ganar la guerra, así que es una montaña. ¿Y qué es lo que pasa? Esta pitonisa empieza literalmente a danzar y con todo este vapor llega a la conclusión y se le acerca al oráculo y le dice, esto es lo que va a pasar. Como ya lo habían sobornado, realmente iban a ganar los de Esparta, pero por el sobor no dijo eso. Porque lo que pasaba, hermanos, es que creían tanto en las pitonisas y creían tanto en el oráculo que cuando les decían, vas a perder, ¿qué creen que hacían, hermanos? No iban a la guerra. Entonces, sobornar a ellos, ideal. Porque si no vas a la guerra, automáticamente, ¿qué? Te pierdes. Eso es lo que se hacía en aquellos tiempos. Ahora, reiteramos, lo que se hacía, aquí está muy interesante lo que hace. Antes de entrar al templo, los peregrinos o aquellos que iban a buscar el conocimiento, deberían purificarse y después ofrecer un sacrificio a los dioses. Si se le consideraba digno, un sacerdote tomaba nota de su pregunta, ¿qué es lo que hace este sacerdote? Lo pueden ver en la película. Dice, y le daban un turno para su encuentro con la pitia o la pitonisa. Dice, la verdadera protagonista del rito. Para dar los oráculos, la pitia, pitonisa o sacerdotisa, se situaba estratégicamente en un sector del templo por donde pasaba una profunda grita, desde la cual subían vapores que ella inhalaba, centrada sobre un mueble conocido como trípode. Tomaba en su mano una rama de laurel, el árbol sagrado de Apolos, mientras bebía de las aguas de la fuente de Castalia, una vez más termales, y gracias a los vapores que emergían del suelo, entraba en éxtasis. Y entonces, para ser sacerdotisa o pitonisa, necesitabas tener la habilidad de entrar en trance, porque se supone que en el trance recibías esa comunicación. Por eso, este pintor hace un excelente trabajo haciendo la pintura. ¿Ven la pintura? Esto es, en la historia así está. ¿Sí ven? Ahí está el tripode, ahí está eso, está la laurel, está todo igual. Y aquí lo que hace es que la pinta, y realmente hace muy buen trabajo pintándola, es un poquito más realista, ¿no? Y fíjense que la hace en 1891. O sea, que te puedes dar cuenta de lo que hacía. Durante el trance, la pitia entraba en contacto con los dioses, que le transmitía la respuesta a la consulta hecha por el peregrino. Si murmuraban incoherencias, los sacerdotes del templo se ocupaban de hacer las traducciones pertinentes. A la entrada del templo se leía, esto es muy importante, conócete a ti mismo. Levante la mano, ¿quién ha escuchado esta expresión filosófica griega, conócete a ti mismo? ¿Alguien? ¿Algunos? Dicen algunos, hermano, no sé ni qué estás hablando. Pero les estoy explicando esto para explicarles un versículo, hermanos. Ténganme paciencia, ¿qué? Lo que sucedía es que ellos decían, los griegos, que la sabiduría proviene de nosotros mismos. Por eso en el templo cuando estás, conócete a ti mismo. Ya tienes la sabiduría dentro de ti, decían ellos. Lo único que necesitas hacer es reconocer cuál es. El hecho de hacer la pregunta indica opciones. Lo único que va a hacer la pitoniza o la pitia es que te va a dar la opción que debes de tomar. Y de esa manera lo hacían en aquellos tiempos. Esta era la muchacha que va detrás de Pablo en la ciudad de Filipos. Levante la mano, ¿quién me entendió, hermanos? ¿Si te fijas? ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Levanten la mano si ya lo habían visto así, hermanos? No, pues nunca he dado esta clase, por eso nunca lo habían visto así. Entonces, en este concepto es muy interesante. ¿Por qué? Porque reiteramos, una de las cuestiones que debes de entender acerca de la antigüedad es que el diablo siempre ha utilizado religiones antiguas para estorbar la adoración del ser humano con Dios. Y bueno, aunque veremos esto después, lo vimos brevemente la semana pasada. Dios abre el corazón de Lidia, se bautiza a ella. Y cuando se bautiza a ella, dice la escritura, también su familia. Y dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, fíjate, inicia la iglesia de Cristo, el primer miembro de Europa es una mujer, inicia por la obra del Espíritu Santo, porque Pablo se quería ir para la parte vicinia y se fue hacia Macedonia por la visión que tuvo anoche. Y el primer fruto es esta Lidia, está iniciando la obra. ¿Dónde inicia la obra? Cerca del río. Cerca del río. Cuando yo iba al río a orar. Tiene, alude a esta idea de Filipos. ¿Todos me están entendiendo? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que cuando iba hacia allá, dice que mientras iban a orar, fíjate cómo la obra empieza, quien la quiere estorbar es el diablo. ¿Y cómo lo va a hacer el diablo? A través de una muchacha. ¿Cuál muchacha? Una pitoniza. Y ahora ya me entendieron todos. ¿Cómo ve la gente a la pitia? ¿Cómo la ve la gente a la pitoniza? La ven como una persona que sabe el oráculo de los dioses. Por ejemplo, si tú decías, vamos a decir que la mano de usted decía, yo quiero saber si todavía me voy a casar. Iba a la pitoniza y le preguntaba, pitoniza, me voy a casar. Pero antes de entrar con la pitoniza, le tenía que dar un billete a quién? Al sacerdote. Entonces, imagínense, hermanos. O le decía, por ejemplo, tal vez, este, Yuli. Yo quiero saber si me voy a casar con Omar. Yo creo que Yuli desmonta el dinero para saber si sí va a ser Omar o no. Si ves, desmonta el dinero. O tal vez, esta Fernanda diría, quiero saber si voy a tener una niña, si es tercero. Y soltaba el dinero. Entonces, quienes la manejaban a ella, eran unos hombres, porque dice ahí, la cual daba gran ganancia a sus amos. Fíjate cómo utilizan la religión griega en una ciudad de Filipos para tener a toda la ciudad bajo la sabiduría diabólica. Porque en otras partes se ve a la pitoniza como si estuviera montada sobre la serpiente o como si una serpiente estuviera enredada. Porque al final del día, la sabiduría viene del gran dragón, de la serpiente de Delfos. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Que ahora entendemos quién es la gran serpiente, en este caso sería, ¿quién, hermanos? El diablo. Entonces, dice ahí, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios que, altísimo. Una vez más, observamos, la oposición a la obra de Filipos se encuentra por una religión que se practicaba en aquellos días. La oposición para ir a adorar a Dios viene siempre del diablo, viene a través de la religión y, número dos, a través del dinero. Porque los amos de la muchacha bien hubieran podido decir, bueno, con que nos siga dando ganancia, no importa. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema que tenía? El problema es que lo que iba a decir la muchacha es que estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de salvación. Y estuvieron, estuvo así, siguiéndolos y diciéndoles y diciéndoles. Ve qué interesante, hermanos. El diablo no puede negar la verdad acerca de los siervos de Dios. Si acuerdan ustedes que con Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 8, 29, el espíritu del mundo dice, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Altísimo? O sea, religión número uno, número dos, dinero, número tres, política. Que en Apocalipsis se ven como los tres poderes diabólicos. La política, el dinero y la religión. Unidos, poder, hermanos. Poder increíble. Y en este caso, les costaba a ellos porque la muchacha daban gran ganancia. ¿Qué creen que iba a hacer luego Pablo cuando pediaba el Evangelio y se empezaban a convertir? Lo primero que le iba a decir es, no le creas a la mentirosa, a la pitoniza. Esa es una mentirosa. Es más, Pablo lo dice de otra manera en Colosenses capítulo 2, cuando dice que todo esto que tienen estas personas, vienen según las huecas sutilezas, las filosofías, las cuales vienen de los principios de los hombres. ¿Se acuerdan cuando dice eso en Colosenses 2, versículo 9, 8 y 9? Entonces, lo primero que haces es que destruyes. Pero piensa tú, ¿ok? Cuando uno trata de servirle a Dios, ¿quién te estorba? El diablo. ¿Qué utiliza? Tres cosas. ¿Religión, dinero o política? ¿A quién utiliza? A veces resulta que tu madre es la pitoniza. Sí, a veces tu mamá es la pitoniza que no te deja venir a adorar a Dios. Y se opone, hermanos. ¿Y qué te dice luego, luego? Es que tú le estás dando la espalda. Nosotros te enseñamos desde pequeña que tú eres de nosotros, de la religión, y que quién sabe qué. Y empiezan y se alargan, hermanos. Te hacen sentir culpable. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Estorban para que una persona pueda venir a orar al Señor. A veces la pitoniza no es tu mamá. A veces es tu marido. Y tenemos grandes serpientes y cobras en este lugar. ¿Qué es lo que dice? No, no es que no vas. O te armas de valor o vas. Porque de otra cosa le estás haciendo caso a la víbora. Y la víbora es tremenda, hermanos. Se las va a ingeniar de todas maneras. ¿Para qué, qué, hermanos? Para que desista la persona de ir a servirle a quién, hermanos? A Dios. A veces la pitoniza es el patrón. A veces la pitoniza es el orgullo patriótico. Así que lo que utiliza esta mujer no puede negarse y dice, bueno, dice, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué estaba diciendo verdad la pitoniza cuando es sierva del demonio? A ver, hermanos. Es una pregunta. ¿Mande? Para que creyeran. Para que creyeran. Porque lo que hace el diablo es que a veces quiere mostrarse en pos. ¿Sabe el diablo que lo que va a hacer Pablo y no va a ser verdad? Los milagros que va a hacer son la pura realidad. O sea, no le conviene la pitoniza al diablo decir, estos no son verdaderos. De alguna u otra manera, al hacer una tregua espiritual, al mostrarse como que estos son de los míos, pues no hay problema. Pero aparte no puede negar el diablo a través de los siervos suyos que una persona es siervo de Dios. Pero ¿por qué le habrá molestado a Pablo? ¿Por qué le habrá molestado a la tía y aparte como que los dos que no tenían necesidad que ella le hiciera conmigo? ¿Por qué era una moneda? Ándele la tía. ¿Pero sabe por qué, tía? Porque Pablo podía ver detrás de la muchacha. Podía ver a Pitón, a Pitara, a Pitora, a la serpiente. Y lo que hace con ella es que le hace un exorcismo. Fíjate que increíble, hermanos. Por eso empecé hablando del templo de Delfos, hermanos. Dice, ah, le estoy entendiendo ya mejor. Así hay mucha gente que se opone a que sirvamos a nuestro Dios. Y tendremos que decidir. Pablo se molestó, se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí nos damos cuenta de varias cosas. Todos aquellos que manejan la parte de la adivinación, tales como el Torah y otras cosas, ¿para qué les digo? Son mentirosos. ¿Pero por qué lo hace, hermanos? ¿Por qué lo hace, hermanos? Por dinero. Y a veces ven la... Fíjate hasta dónde... Y el problema es que a veces nosotros ahí nos la vamos creyendo. Ven la mano y dicen, si ves cómo está... Ven la mano, te vas a morir. Porque ese M de morir, te vas a morir. ¿Ves cómo lo hacen? Todos tenemos la M, hermanos. Pero todavía indagan y dicen, si ves esta línea, esta línea continua y se avientan, hermanos. Y la gente se lo cree. Vamos a ser honestos, hermanos. ¿Quién de aquí creía en ello, en la leída de las palmas de las manos antes de venir aquí? Todos se lo hicieron, levanten la mano. ¿Quién de aquí dio un... A ver, hermanos. Yo creo que la tía. Yo creo que la tía. Sí, tía. Sí, tía. La verdad. No era usted cuando usted la... Pero yo creía que... Sí. O era usted la pitonista. Entonces, hermanos, esto genera muchísimo dinero. Y ciertamente a Pablo le molestó esto porque no le estaba ayudando. Lo que también estaba haciendo el diablo es que vieran a Pablo como aliados de la religión griega. Y Pablo no está predicando la religión griega. Pablo está predicando a Jesucristo. Y eso le molestó. Eso, andan ahí siguiendo. Espérate. O sea, para empezar... Y al hacer ese exorcismo, dice ahí la escritura, pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia. Por eso mucha gente tiene la esperanza en el dinero. Por eso, imagínate tú, en Ciudad de México, por ejemplo, tienen los altares, porque pues yo sé, y a veces ahí la mujer de ahí de los barrios de Iztapalapa y de Coyoacán y de todos los barrios, pues ponen ahí a la virgencita. ¿Y por qué les conviene, hermanos? ¿Quién crees que saca las limosnas? La dueña del altar. Es la que los saca, hermanos. Yo también cuando era niño se acaba de vez en cuando, pero la verdad que sí. Pero eso ya es otra cosa. Y no sé si les he contado la historia, porque ahí enfrente, nosotros vivíamos enfrente de la virgen, de la calzada de la virgen. Había un altar ahí grandote y tenía unas rejas y yo pues estaba bien flaquito cuando estaba pequeño. Y entonces había unas rejas entre medio, pero mira mi mano, ¿qué? Cabía hasta adentro. De veras. Y entonces cuando, pues mi papá no estaba y mi mamá no me quería dar, pues yo quería comer, tomarme un Sprite, pues con un miguelito, ¿no? Pues para que burbujeara. Y entonces le decía a mis amigos, ¿quieres uno? Ahorita vengo. Y entonces se iba al altar, hermanos, y metía la mano, mira, así. Y ya sabía dónde estaba y la agarraba, mira. Y luego se enojaba, decía, ay niño, ¿qué está haciendo? Le digo, pues no que es la madre más dadora de todos, pues me está dando. Entonces, esta idea es, ¿quién se queda con este dinero, hermanos? Quien pone el altar, ¿sí saben ustedes, hermanos? Quien pone el altar, según, no se lo dan a la parroquia, le dan una parte de la parroquia, lo más se lo quedan ellas. Esta es muy similar a esto, muy similar a esto, pero aunque no lo crean, esta parte está mucho más profunda, diabólicamente hablando, que la otra. Cuando deja de dar, estos hombres, dice la escritura ahí, que cuando deja de dar, dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Mira, religión, dinero y política. Por eso es triste, hermanos, que como cristianos nos involucremos mucho en la política. Nos vemos mal. Para empezar, no está mal que votemos, pero de ahí que nos metamos tanto, no. Porque al final del día, hermanos, Dios pone las autoridades. ¿Todos están de acuerdo con eso, hermanos? Pero a veces nos ponemos ahí a pelear y a debatir como si de veras ni sabe el presidente quién soy yo y ahí estamos debatiendo por él. Este concepto tiene que ver porque ellos lo llevan al foro, ¿ok? Ricardo, ¿dónde está el foro? Yo les había explicado. El foro se encuentra aquí. Y al lado está la cárcel. Por eso sabemos que ahí estuvo Pablo y Silas. Porque cuando hablas en la parte arqueológica, los frescos de la cárcel datan al primer siglo después de Cristo. ¿Si te fijas? Qué interesante, ¿no creemos? Entonces, va al foro, ¿por qué? Porque religión me la quitaron. Me quitaron el dinero, va con las autoridades. Y los meten a la cárcel, pero cometen un gravísimo, súper gravísimo error, hermanos. ¿Quién sabe cuál fue el error? ¿Qué cometieron? Es ciudadano romano. Cuidado. Y lo metieron a la cárcel y... ¡Olvídate! Y lo metieron a la cárcel. Hermanos, ¿alguno de aquí ha sentido a una pitoniza en su casa? ¿A una pitoniza en su familia? Alguien que les está estorbando para servirle a Dios, cuidado, no sea que la pitoniza te ahorque. Fíjate, hay gente que les gustan estos reptiles de mascotas. Qué triste, ¿no? Pero hay gente que le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la serpiente te va a comer, se pone al lado tuyo, ¿sí sabían? Se pone al lado tuyo y se estira. Y está midiéndote. Te mide primero para ver si te puede tragar. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Te mide así primero. ¿Ok? Y si te puede tragar, hermanos, lo primero que hace es que te asfixie. ¿Pero cómo empieza? Entonces, hay cristianos que ya están súper asfixiados, hermanos. ¿Y sabes cómo se excusan? No, no, pues es que es mi mamá. Es que es mi marido. No, pues es que la religión de mis padres. No, pues es que el gobierno hay que hacerle caso. No. Es menester, servile a Dios. ¿Qué quieres, hermanos? Y una vez que te asfixian, te empiezan a tragar. Y estando adentro, hermanos, hasta que te descompones. Te empiezan realmente, ¿qué? A digerir. Fuimos a Wisconsin y había una, yo creo que era una pitonista también, una serpiente gigante. Y dice Kale con su amigo, a ver, queremos cargarla. Va. La cargaron, hermanos. Sí, pero cómo se mueve es increíble, hermanos. Es bien sutil. Ni parece que se está moviendo y se mueve de un lugar para otro, hermanos. Como que cada parte de su cuerpo se está moviendo. Ahora, fíjate tú. Las serpientes, hermanos, siempre se dan desapercibidas. El último que sabe que hay serpiente, eres tú. Aquellos que han ido, van caminando en el río, aquí en el... Porque en rojo hemos agarrado dos, tres serpientes. Al fin ya pasó el campamento, así nos asusta. Hemos agarrado dos serpientes en el río. Pero cuando tú vas en el camino y las ves las serpientes, hermanos, hasta que te das cuenta, ellas estaban todavía ahí, hermanos. Y de pronto, saltan. Así son las pitonizas modernas del día a día. Por eso la pregunta que les hago, hermanos, es... ¿Cuántos de nosotros preferimos y decimos, es que, conócete a ti mismo, la sabiduría proviene de ti? Dios dice, ¿no? La sabiduría proviene de dónde? Del cielo. Y con eso acabo para dar apertura a preguntas. Sebelin, tú habías hecho esta clase porque te veo en trance todavía como una pit. ¡Vualá! Muy bien. Preguntas, hermanos, aquí lo dejo para preguntas. ¿Preguntas? Intérpretes de... Espíritu de interpretación. Ah, ok. Me permite hacerle una pregunta, tía, que, aunque ya sé la respuesta, para el bien de la audiencia. ¿Alguna vez usted habló en lenguas? Bueno, está bien. Gracias. Cabe, cabe. Sígale, tía, perdón, sígale. Sí, en trance. Claro, claro. ¿Y qué es que está pasando? Totalmente. Sí. Sí. Yo me recuerdo que, pues, yo estaba implicada a ver qué quería decir. Y de repente empezó otra mujer a ver qué ofrecer trató a interpretar. Y hubo un hombre que se separó y viene a la audiencia. No, 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 no sé qué. No, no, no sé cuánto. Y se dio, no, 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 no. No, 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 no. Claro. Uno le llama la atención porque quiere saber qué está pasando. ¿Permite hacer otra pregunta a ti también? Es que a lo mejor está hablando en tercera persona, como yo hablo. Conozco una mujer que es... No, totalmente, por eso disculpe. Pero es interesante esto, porque la realidad es que el enemigo utiliza la religión, el dinero y el gobierno para estorbarnos, para servirle a Dios. ¿Y sabes cuándo pasa? Cuando vamos a orar. A veces, cuando uno, el día de adoración, ahí se pone seria la cosa. Empieza el hombre, el pitonizo. ¿Dónde vas? Ya sabe, hazme de comer. Y empieza con su... Ya me lo sé. Lo mismo la mamá. ¿Y cómo saben, hermanos? Porque lo que tratan es de estorbarte para servirle a Dios. Y tienes que reconocer esto. Ser sabio. Reconocer. Hermano Tony. Como esta parte de las tres personas, como personas, y, o sea, mente, y he dejado siempre la pregunta de que, en sacar los espíritus, ¿verdad? En varias partes, el futuro lo dice, y ahí también. Y luego, ¿qué? Bueno, recuerden que la palabra, el esforzismo, yo me imagino que no sé si te parece que o eso, esa palabra, porque la utilizan en este caso, pero, por ejemplo, en estos días, puede ser que todavía hay espíritus así que los cuerdas vamos a sacar. Bueno, recuerden que la palabra exorcismo es una palabra transliterada de sacar a un demonio o a un espíritu inmundo, lo cual utiliza Jesús en su profecía cuando dice, y estas serán las señales a los que creen. En mi nombre hablarán lenguas y echarán fuera, ¿qué? Demonios. Entonces, esto es la señal para ese pueblo que vea que Dios estaba aún sobre ese espíritu de demonio y se dieron cuenta porque todos creían en esta muchacha y la veían como alguien que era intérprete de los dioses. O sea, aquí el Dios que está predicando Pablo ahora acaba de eliminar ese espíritu inmundo. Por eso paso, por esa señal. El día de hoy todavía hay gente bajo espíritu totalmente. Podríamos decir que todos están bajo el espíritu de desobediencia. El príncipe propuesta del aire. ¿Podemos nosotros hacer eso? No, solamente Dios puede. Para ellos era una señal para que creyesen. Para nosotros ya no hay necesidad. Pero podríamos decir que también muchos de nosotros traíamos un espíritu de demonio inmundo. Algunos más, dos o tres o más fuertes. Pero que traíamos, traíamos. Y prueba de esto fue la obediencia al Evangelio y cómo hemos cambiado. Cómo hemos cambiado, solamente Dios puede hacer este tipo de cosas. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es fuerte. Que Dios es fuerte. Que Dios es fuerte. No se ha sacado, que para que eras otros. Y Dios es amado. Y Dios es amado, mi Dios. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. No se ha sacado, no se ha sacado, no se ha sacado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!